¡Ali, Nati! ¡Ali, Baila! ¡Ali, Baila! ¡Nati! ¡Ali, Baila! 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 ¡Usted está ahí abajo porque ahí se va a caer! ¡Ala, se va a caer, Nati! ¡Apa, no! ¿Por qué se va a caer, mi amor? ¡Esa es! ¡Se va a caer! ¡Esa es! ¡Esa es linda! ¡Ali, Baila! ¡Ali, Baila! ¡Ali, Baila! ¡Ali, Baila! ¡Ali, Baila! Gracias.